Música Buenos días, tardes, noches o a la hora que estoy teniendo este video Te saluda de nuevo tu amigo TheMicro95 Y bienvenidos al segundo video de Slendytubes Sandbox Challenge En esta ocasión ya van a comenzar los desafíos que me han mandado los suscriptores Y el primero para inaugurar los desafíos de los subs es Best Friends Forever Así fue nombrado por su creador Gatturex, un saludo Quien me especifico que tengo que derrotar a Tinky Fase 1, a Poe Fase 1, a Dipsy Chainsaw y a Lala En menos de 20 minutos con 3 vidas nada más El catálogo de armas está a mi total disposición así que puedo escoger todas las que yo quiera Siempre y cuando no las elija durante la batalla Siempre tienen que ser al inicio de cada vida Como en el video anterior, hasta que me mataban no volví a escoger más armas Bueno, no perdamos más el tiempo y que comience El desafío Slendytubes Sandbox Subs Challenge Best Friends Forever Y recuerden nenes que cuando empieza la música El reloj comienza su tic tac Nos ponemos en el campo, están lejos para ver Nos cargamos de armas Ya como son todas las que puedo agarrar Pues vamos a equiparnos de todo Bueno, esta cosa no sirve de mucho Tinky arranca con una ráfaga de rayos, eh Vénganse todos, que puedo con todos Tengo 20 minutos para hacer los pedazos Pero nada más 3 vidas, así que tengo que tener Extremo cuidado Entrale Lala, entrale que quieres correr Lala es un gran blanco, así que quizás sea la que más ataque A larga distancia Y el mapa es enorme, así que tengo una posibilidad Tengo una posibilidad Esa ráfaga, estando demasiado cerca no voy a poder escapar Y eso, en la dificultad que está Que todas las dificultades van a ser en alta Siempre van a ser en hard Eso me puede matar Me pudo haber costado más de la mitad de la vida Me pudo haber dejado con 8 Uy, uy, que manera de esquivar Dos ráfagas Una bola de fuego y una de electricidad De tingi wiki Ay, 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 ay Corre, corre, corre Reloading Bien Uy, cuidado Me tengo que proponer a no Uy, a no utilizar otra arma Que no sea la que estoy aquí equipada Hasta que me la acabe Eso también, eso ya es adicional mío Tengo que proponerme Que no se me olvide Que me tengo que acabar El arma que estoy usando Para poder cambiar a otra Pongámosle como un Extras al desafío Reloading Vamos Uy Chainsaw está atrás Chainsaw está atrás Cuidado Vengan, vengan Quieren jugar a seguir al líder Steel Ay Se pasó en frente Tengo que aprender a distinguir Cuando va a lanzar una ráfaga De rayo Tinky Winky Y cuando hace su ataque Alrededor Su ataque en círculo Tengo que aprender A distinguir eso Y voy a tener ventaja Uy Uy ¿Qué? ¿Quién me pegó? ¿Si me alcanzó el de Tinky? No, no creo No creo que me haya alcanzado No lo creo Se me apareció el al enfrente Capaz ella fue la que me lanzó algo Tengo que aprender a distinguir el sonido De los ataques Vente, vente, vente No hay que arriesgar demasiado Recuerden que nada más tengo tres vidas En este desafío Uy Y que no importa si uno va caminando Cuando los otros van corriendo Por ejemplo aquí Cuando todos están tranquilos Corre, 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 corre Cuando desaparece el Y no lo veo Ah, está ahí atrás Cuando desaparece y no lo veo Yo siento más problemas Así como de que dice Ah, está atrás de mí Me va a atacar, me va a matar Como pasó en el anterior Cuando se me teletransportó A la espalda O fase 2 Ya cuando ya había ganado Prácticamente Bien, bien, bien Íntale Pero con cuidado Wazowski Con cuidadito Vamos A lanzar Pero fallaste Qué lenta No sé quién es más peligroso De los tres Supongo que Poe ¿No? Tinky también Con sus tiros A larga distancia Son los más No, pero todos Tiran a larga distancia Inclusive Dipsy Que lanza su ráfaga De fuego en el suelo Todos tiran a distancia Entrale ¿Lo ven? Si vienen dos caminando De todas maneras Dos vienen corriendo Y no puedo apuntarles Ni dispararles Por mucho tiempo Hasta que los tres Mira aquí vienen tres caminando Pero Poe Sí atrás de mí Como si no Aquí, aquí, aquí Toma, toma, toma Toma Uy Uy, 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 uy Lo vi a tiempo Lo vi a tiempo La ráfaga Ahí va su ataque Ah, no Pensé que iba a ser Su ataque Desde su línea De fuego del piso Uy Su línea De fuego del piso Cuarenta y uno Menos de la mitad De mi primera vida Ya está Consumida en energía Y Acabamos de rebasar Los cuatro minutos Y medio ya De los veinte Que tenemos disponibles Para acabar Con los tres Tuis Entra Necesito que Ataquen Los tres Pero Recarga, recarga Pero también recargar Ya De todas maneras Y viene Tinky corriendo Reloading Bien equipo ¿Qué te parece Si te colgamos Del árbol de una vez? No, esta no Esta sí Esta sí Hora de la artillería Pesada Uy No, no, no El fuego hace daño El fuego de infierno Hace daño Cienta distancia Una buena distancia Para que pueda bajarle No No Te teletransportes aquí No me tengo que pegar A nada Capaz Mira Si me pego A un árbol A una pared En el cual no pueda Serpentear Van a atacar De manera recta Y ahí valió Mi vida Uy Cuidado 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 Vamos 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 Corre Corre y Sepáratele Ahora sí ¡Fuego! Vamos Le puedo bajar buena cantidad Tiene menos de la mitad Es la candidata perfecta A ser la primera eliminada De la noche Bueno Del día Porque estamos en mainland Day Vente aquí Vente aquí Vente aquí Si quieres dar la cara Pelea ¡Ay no! ¡Ay no puede ser! Dipsy La defendió Bien bonito Agarra armas Rápido 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 Listo Bien Ahora Ah mira Llegué a la casa De los tubis Perfecto Hora de sacar La artillería Pesada ¡Fuego! Ándale Pero aciértale Pero aciértale Si quieres utilizar La artillería Pesada ¡Fuego! Eso A eso me refería Otra más Otra más Otra más ¡Fuego! Ay que le quería pegar A los tres Pero nada más le di a Po ¡Fuego! Bien A Dirty Y a Tinky Winky Y se acabó Bien Ahora ¿Qué haces ahí arriba Lala? Bájate Bájate Y da la cara Se pone hasta atrás Se pone hasta atrás Como están viendo El que tiene más vida Es Dipsy El que le sigue Stinky Luego sigue Po Y al último Lala Con la menor vida Eso, eso Quiero que sea la primera Que venga a atacar Con eso Aseguro de que ella Va a ser a la que más Le baje vida Pero si Po También quieres Venir Y atacarme ¡Uy! ¡Uy! Cuidado Si quieren venir A insistirme Todos Tranquilos Puedo con todo Pero ahora Tengo que tener Más cuidado Porque ya perdí Una de las tres vidas Del desafío Estamos por llegar A los Ocho minutos Y medio ¡Uy! Cuidado Del desafío De los De los 20 minutos Que tengo disponibles Para acabarlos Y no he liquidado A nadie Se supone que Me puse un estándar De que si tenía 20 minutos Significa que eran 5 Por cada ¡Cuidado Contique Güey Cuidado Contique Se supone que era un estándar De que si eran 20 minutos Tendría que tener 5 Por cada Tubi En este caso Ya voy a llegar A la mitad del tiempo No, no, no No te arriesgues A que exististe atrás de ti Y pierdas otra vida Porque con los 55 Que tengo Ya No es muy seguro Recibir Un golpe Pues De manera directa No es para nada seguro Y menos si es una ráfaga de fuego O un tiro de larga distancia Como las bolas Y eso No Ok Entrale Lala Entrale Eso me gusta Que seas la primera Me gusta Que tenga iniciativa Ok Pero Tinky Viene a insistir Y cuidado Con la ráfaga de fuego Y otro ataque Relámpago Rayos Quiere insistir O vamos a bajarle También vida O sea Si tengo que bajarle Vida a Lala Porque es mi prioridad Para ya quedarme Con 3 Pero también tengo que Bajarle a los demás Porque si no Va a ser todavía Un martirio Mayor Con M Mayúscula El acabarlos Si tienen más de la mitad De la vida todavía Quedan 15 tiros Vamos a aprovechar estos 15 ¡Fuego! Ay Pensé que con esto Iba a poder acabar A Lala Todavía no vamos a utilizar La La submachine gun Uy 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 La está defendiendo La está defendiendo La está defendiendo Pero Uy Quítate el sombrero El señal de respeto Guardián ¡Respeto por los muertos! Una menos Una menos Una menos Una menos Una menos Quedan 3 Y faltando 9 minutos Y medio en el reloj Parece Parecería que tengo Una oportunidad Ya que Todos de ellas Tienen menos de la mitad No sé cuánto tiene Dipsy Recarga 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 Vamos Oh le queda Más de la mitad Todavía Más de la mitad Bueno Ahora sí Le queda a la mitad Bueno 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 Ahora tengo que deshacerme Uy Cuidado Tengo que deshacerme De la que tiene menos vida Y esta vez Ahora Es Eso Eso Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a ir Erradicando Desde el rival El rival Más débil Pero bueno Si alguien quiere Defenderla Con gusto Pero no Ahí viene Bien Cuidado 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 Ese relámpago Ese rayito Hace bastante daño Ahí viene Bien 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 En la cara En la cara Mientras más veces Le dispare Más rápido Podría acabar Con ella Y nada más Me quedarán dos Dinky Será el siguiente Después de De Po Si es que Logro cumplir El cometido Bueno Vamos 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 Me gustaría Dejar Para Po Al final Pero es que Ya Ya O sea Hubiera Hacer Acabarlos En línea Dinky Winky Dipsy Ay Ya está Ya está Lala Y luego Po Pero no No pudo Porque la primera En caer Fue Lala Así que Ay Vamos a ver Quien insiste El que insista Más Va a ser el primero En caer Pues si ¿Verdad? Es cosa de lógica Y ahí viene Dinky Acercándose Con la motosierra Pero primero Voy a caer No, 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 no Recuerda que no te puedes quedar Muy cerca De los De los rayos Ni nada de eso Con que me caiga A Tinky Primero O a Po O nivelarlos Porque es mejor Dejarles a todos Vida baja Bueno, ya saben que Dipsy Tiene Más de un cuarto de vida Todavía Es el más Es el enemigo A vencer El boss final Prácticamente ¿Dónde? ¿Dónde? No, ya, ya Ya está ¡Uy! No ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde se había metido Ese teletransportador Más lejos? Es que luego Están lejísimos Y se paran en la espalda Y solo es justo No es para nada justo Se me hace de muy mal gusto Bien, ahí, bien, ahí Será un placer acabar contigo Pob Digo, si tanto insistes en atacar 34 de vida Sigue sin confiar De los ataques Ok Queremosle un poco más a Dipsy Quien viene Desenfrendadamente Corriendo hacia mí Y a pesar de que no tiene cabeza Sabe directamente Sabe perfectamente Dónde estoy Va a caer, va a caer ¡Otra menos! Perfecto Quedan dos ¡Uy! No, 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 no No pienso perder mi ventaja Para nada Y con seis minutos y medio En el reloj Y dos restantes Se le atraviesa Se le atraviesa a Dipsy Para taparlo De que no le pegue del cuerpo Pero el espacio que le deje en la cabeza Es suficiente ¡Vamos! ¡Cae, cae, cae! ¡Sí! ¡Otro más! Seis minutos en el reloj Uno contra uno ¡Uy! Se me acabaron las balas Eh... No, esto no Como tengo tiempo de sobra Voy a divertirme con él Lo voy a acabar con la pistolita nada más Será humillante para ti, ¿verdad? Dipsy ¿Puedes oírme? Oh, es cierto Es que no tienes orejas Bien Me voy a proponer a que lo tengo que acabar Antes de que el reloj quede cinco minutos Antes de que llegue a los cinco minutos Lo voy a hacer pedazos Y en esta área No tenemos por qué irnos tan lejos Claro, si me alcanzan las balas Veinticinco tiros yo creo que serán suficientes Sí, sí son suficientes Me parece perfecto ¡Uy! No, 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 no No me voy a hacer lo mismo que me hizo Poff Hace dos en el En el Custard que se puso Atrás el desglaseado ¡Toma ya! Con cinco minutos y catorce segundos en el reloj Y con dos vidas restantes ¡Hemos logrado superar ¡El desafío! Bien, nenes Este fue el primer desafío De Slendytubes Sandbox Challenge Que fue mandado por un suscriptor Cuyo nombre Gatturex Me mandó este desafío Best Friends Forever Y podemos decir que ha sido ¡Completado! Para el siguiente video Ya tenemos preparado el desafío También mandado por uno de ustedes Que es el trío de las sombras Me gustó el nombre Y si quieres tú Mandarme un desafío Y que lo juegue ¡Escríbemelo en la caja de los comentarios! Pero tienes que ser creativo Desde el nombre Que sea llamativo Dos Que no sea exageradamente Ridículo de realizar Tres Que tengas todas las especificaciones De lo que quieras que haga Contando tiempo y vidas Recuerden que Si no me ponen vidas o tiempo Yo utilizaré un estándar De quince minutos y cinco vidas Entre lo no exagerado va Que me pongan una vida Y me pongan a veinte tubis O sea Hay que ser realistas Y la dificultad Nunca va a ser más abajo De heart Eso de una vez se los digo Pero bueno Hasta aquí llegó el video De SlayTubis Y si el video te gustó Comenta, dale like, suscríbete Y compártelo con tus amigos Yo soy TheMaclar95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Bueno y paz Chau chau Bye Chau 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 Gracias por ver el video.